Tenemos esta matriz 2 menos 1 AB 3, 1 Y me piden que resuelva esta ecuación Bueno, y B, tengo la misma que la de antes Que es Menos 1, 1 3, 0 Y me piden que calcule X para esta ecuación A por B Igual a 2 por X menos 3 y 2 Donde y 2 representa la matriz De orden 2 1, 0, 0, 1 ¿Vale? Entonces yo voy a hacer A por B Aquí 2 por menos 1 Menos 2, menos 3 Menos 5 2 por 1, 2 3 por menos 1, menos 3, más 3, 0 Y 3 ¿Vale? Y ahora voy a hacer aquí aparte 2 por A la matriz X Le voy a llamar ABCD ¿Vale? No sé lo que vale Menos 3 Por la matriz de entidad Que es 1, 0, 0, 1 Entonces 2 por 1 Multiplica cada número 2A, 2B, 2C, 2D Menos 3, 0 0, 3 Y de aquí me sale 2A menos 3 2B 2C Y 2D menos 3 Entonces esto tiene que ser igual a esto 2A menos 3 2B 2C 2D menos 3 Igual a Igual a Igual a Menos 5 2, 0, 3 Y ya está hecho Porque tengo 2A menos 3 Igual a menos 5 2B igual a 2 2C igual a 0 Y 2D menos 3 Igual a 3 De aquí despejo la A y me sale Menos 1 B1 C0 Y D 3 Así que la matriz buscada sería Menos 1, 1 0, 3 ¿Le sale Raquel?